En estos tres años hemos avanzado mucho y lo hemos hecho juntos. Hoy Monclova es ejemplo de buen gobierno en Coahuila. Construimos 35 nuevas canchas, áreas deportivas y espacios como la Unidad Deportiva Sur y el Parque Las Américas que cuenta con skate park, cancha de béisbol, fútbol y gimnasio al aire libre. Poniendo el ejemplo de nuestro estado, así cambiamos Monclova. Tercer informe de gobierno. Gerardo García, alcalde de Monclova. Gracias por ver el video.